Caía lento la nieve con unos plumones grandes Pantos blancos que se expanden para enconchar el relieve Toda la hacienda se mueve sobre aquel campo escarchado Antes había escarchillado y con pasos indecisos Caminan los yeguarizos rumbo al rincón abrigado De la estancia salió un peón porque se había quedado Una parte del ganado arriba ya en un rincón Y era orden del patrón que todo abajo quedara Y antes que más se empeorara Aquel tiempo inoportuno salió a campear los vacunos En un saino maracana El pingo era vaquianazo para los nevados trechos Y le cortó con el pecho al bardón que tuvo al paso El hombre también criollazo De esos que ya uno no halla Por ser de campera talla Robusto como el pehuen De los que hicieron de Uquén sin diploma ni medalla Llegó hasta un desfiladero En el malacar al tranco Y un temible viento blanco Reinaba en el bendijero Pensó en volverse primero Pero no veía nada Porque la nieve volada Le frustraba cada intento Y así se llevaba el viento La huella de las pisadas Y allí estaba arrinconado Y ya no aguantaba más Y enloquecido quizás Miró al pecho del montado Sacó el facón afirado Matando a su pingo fiel Qué duro momento aquel Tener que sacrificarlo Y después de despansarlo Se metió dentro de él Agarró temperatura Y ya era el amanecer Fue entonces que pudo ver de los cerros La figura Y nuevamente procura Desesperado gritar Nada puede retumbar Todo es un blanco pantano Y ruega que un ser humano Lo pueda localizar El patrón tenía esperanza En la habilidad del peón Dijo no es ningún chambón Y es de mi entera Confianza Y alísteme sin tardanza De fletes una partida Seguro que está con vida Y sin perder ni un instante Con la tropilla adelante Salió a campearlo enseguida Lo encontró Porque los perros Sintieron el grito herido De un garguero destruido Como en marginal Encierro Testigos fueron los cerros Y las nebiscas inquietas Que el patrón llegó a la meta Y halló al peón en la montaña Y le dio un trago de caña Que él llevaba en la maleta Dijo un viejo campesino De esa estancia fue la suerte Que no lo agarró la muerte O fue cosa del destino Y volvían por un camino Peón y patrón ya montado Después muchos han pensado Que el hombre salvarse pudo Por ser el muy corajudo Y un pingo sacrificado No lo agarró la muerte No lo agarró la muerte No lo agarró la muerte ¡Gracias!